Hola, os voy a enseñar los diferentes usos de la Cite Milagroso. Está indicado para todo tipo de cabellos y una pelmaza, ya que tiene una fórmula muy ligera. Lo podéis utilizar de tres maneras diferentes. Durante el lavado, simplemente echando dos gotitas al shampoo y os lavéis como normalmente. Así nutrirá mejor el cabello. Otra forma es con el pelo húmedo, para facilitar el peinado y aportar brillo y suavidad al cabello. Y en seco, para evitar el encrespamiento y facilitar el peinado, dando brillo y suavidad. Como veis, es muy sencillo. Basta con echarse dos gotitas en la palma de la mano y aplicarlas sobre el cabello y de medir su apunto. Os animo a que lo probéis. Eso no trae el cambio. Os animo a que lo probéis.